Amigos de Billboard, amigos de Coca-Cola For Me, acá rodeados de rulos, con la gente de parientes que tiene rulos. Los hermanos tienen rulos. Los hermanos tenemos rulos y bueno, la verdad es algo característico nuestro. Bueno chicos, primero felicitarlos porque Prohibido, su corte anterior a Sutil, que es el nuevo corte de parientes, entró en el Billboard Argentina Hot 100, así que felicitaciones, aguante, un auto aplauso para ustedes. ¿Qué onda los charts? ¿Estaban al tanto? ¿Les emociona? Dicen, epa, mirá cómo funciona la canción. Sí, siempre estar en un chart y demás es como un reconocimiento a algo bien que hiciste, si se quiere. Así que cuando nos enteramos nos pusimos muy contentos. Canción que sonó mucho, mucho en las radios argentinas, bueno, y donde también fue como un contrapunto, ¿no? A esta era donde el beat, donde el dembo, el dancehall, el reggaetón están tomando por asalto la música mundial. Ustedes aparecen con el bombo, con el bajo y con las guitarras al frente. ¿Les gusta tomar un poco esa bandera de llevamos las guitarras adelante? Sí, nos encanta lo eléctrico, nos encanta que en el escenario todos los que estamos estamos haciendo prácticamente algo y que si se acasa alguno se va a notar mucho. En cambio, hemos pasado por ese momento de las pistas y nos parecía como un poco ficticio y hoy en día, nada, queremos llevar la bandera del rock and roll, de la guitarra. Estamos todo el tiempo ahí tratando de sacar buenos sonidos y, bueno, tratar de hacer música como nos gusta, rock and roll. Me gusta igual conocer, ¿no?, un poco los dos puntos sobre la música, ¿no? Hoy que el beat está tan al frente, de repente aparecen bandas como ustedes, donde vuelven un poco a la madera, vuelven al sonido del bombo y bajo... Igual, quiero decir algo que escuché por ahí, que el hi-hat es casi irreproducible, si tenés un buen batero podés hacer un hi-hat trapero humanizado. Bueno, hablando, estuvieron en Lola Palusa, hablando de música en vivo, Kendrick Lamar tiene una banda de rock and roll atrás, no sé si hicieron a ver el show de Kendrick. Sí, el baterista de Kendrick te hace el hi-hat de trap en vía real. Por eso, sí, sí. Hay traperos muy grosos, o Post Malone, que es un trapero, es un genio, tiene una voz increíble y también suele poner en puesta en escena una banda detrás con un buen bajista, un buen batero, y está buenísimo eso. Bueno, volviendo un poco a parientes, a lo que se viene a ustedes ahora con su carrera, con estos últimos tres singles que van a adelantar el nuevo álbum, repasamos un poco, ¿no?, con Capitán, con Prohibido y ahora con Sutil. Cuénteme un poquito de Sutil, cómo estuvo ahí la producción, desde la composición, ¿no?, porque imagino que ya tienen las canciones casi listas y un poco se comen las uñas, es decir, tenemos que lanzarlas de las singles. Sí, la verdad es que ahora se ha transformado en una era en la cual se va de a poco, de a single, que no hay que tirar mucha información a las redes ni a ningún lado, porque en cuanto tirás mucha información se pierde. Entonces hay que concentrar todas las armas a un tema y largarlo, y bueno, Sutil es un tema que nos encanta, nos fascina ensayarlo, nos encanta tocarlo, y bueno, la verdad que es un tema que salió de alguna composición que hicimos con Emi, y desde el momento en que nace la canción ya la disfrutamos. Está bueno en el momento de la composición cuando la canción nace sola, como pasó mismo con Prohibido, la canción nació sola, no hubo ningún esfuerzo en decir a ver qué me pongo a escribir o... Casi vomitivo, ¿no?, el proceso. Claro, un proceso en el cual sale, y así salió Sutil, salió la melodía, y creo que son las melodías más reales las que salen ahí del inconsciente, que recopilan información de los artistas que hemos escuchado, y le mete como en una licuadora y sale, y sale solo, por suerte. Sí, envidia un poco, ¿no?, que salga solo así, de repente sacamos un tema. Yo me acuerdo ponerle cuando salió Prohibido, venía caminando por la calle y arranqué, Prohibido, nuestro amor está prohibido. Y arranca así y... Nota de voz enseguida, imagino, ¿no?, al celular como... Bueno, pero he perdido, así, sin tener el celular, sin tener notas de voz, he perdido. Te agarran la ducha y... ¡Uy, no, no, no! Al celular donde está, sí. Y la verdad que la imagen esa del amor prohibido estuvo buenísima, porque, bueno, ¿quién no tuvo un amor prohibido? O tiene, o tendrá, y es como que le pega a todos un poco. Y el tema este sutil también lo que tiene, bueno, es que tiene la imagen esta poética, por así decirla, de sutil como un huracán, porque habla un poco también de esas situaciones, de esos, pueden ser romances o lo que fuera, que cuando te largan, viste, con sutileza, y que a vos se te viene un huracán encima, y la canción representa un poco eso, y representa, bueno, momentos vividos en todo aspecto de la vida. Hay veces que, no sé, un jefe te puede echar sutilmente y se te transforma en un huracán. Claro, perfecto. Che, veo en tu brazo que tenés una frase de Serati, ¿puede ser? ¿Mereces lo que sueñas? Sí, sí, de bocanada, de beautiful. Sí, la verdad, mirá, me pone el de gallina. Mirá, es real, ¿eh? Y para cerrar, me gusta, ¿qué es lo que sueña Parientes y que merece, no? Bueno, un fit con Paulo Londra, viste, seguía. No, hablando en serio, son artistas muy admirados, la verdad que muevan esa gente, por más que se les salte el DJ, viste, son muy respetados. No, y nosotros, nuestro sueño, siempre lo dije desde que soy así, un enano, es vivir en los escenarios y tratar de hacer un river, por lo menos, viste. Ya vamos a soñar a poco. No, está muy bien, si vamos a soñar, vamos a soñar arriba, ¿no? Perfecto, ya está, acá desde Villor lo tiramos. Parientes en river, no sabemos cuándo, próximamente. Dentro de muchos años. Por ahí, por ahí no, quién sabe, pero nos vamos a acordar de este momento, si llegan arriba, muchachos. Obvio, va a salir ahí, antes de que salgamos a tocar, sale esto. Me llaman ahí, se cumplió, loco. Bueno, gracias por este tiempo con Villor, chicos. No, gracias a ustedes y gracias.